casos. Además, se han notificado con fecha de defunción en los últimos siete días 1.082 casos, que progresivamente también se va estabilizando e incluso descendiendo un poquito como esperábamos después de ya varios días de descenso en la incidencia de casos. Aún así, la presión sobre nuestro sistema asistencial sigue siendo importante, por descontado en atención primaria y salud pública, que mantienen una labor incesante con el volumen de casos más leves, pero también en nuestro sistema asistencial hospitalario, porque tenemos todavía ocupaciones de por encima del 15% en la hospitalización general. Es cierto que va descendiendo progresivamente muy despacito, igual que subió muy despacio, está descendiendo muy despacio. Y tenemos ocupación de UCIs ya por debajo del 32% que veníamos observando durante tres o cuatro días. Nos mantenemos en un ligero, muy ligero descenso de las UCIs, lo cual es un factor favorable, pero que tenemos que valorar en los próximos días. A esto contribuye, obviamente, el que estamos teniendo más altas hospitalarias que ingresos. En concreto, ayer tuvimos 1.727 ingresos y se dieron 2.246 altas. Prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo una o dos que estuvieron muy equilibradas, dieron claramente más altas que ingresos. El esfuerzo diagnóstico no baja, se mantiene. Seguimos siendo uno de los países que hace más pruebas diagnósticas. Estamos en torno a las… bueno, en torno no, estamos en 2.363 en los últimos siete días, en la fecha del 9 de noviembre al 15 de noviembre. Y seguimos manteniendo un esfuerzo de diagnóstico muy importante, más importante en las comunidades donde mayor incidencia hay. El punto importante de esto es que manteniendo una capacidad de diagnóstico muy alta, la positividad de las pruebas que estamos teniendo sigue estabilizado, incluso descendiendo progresivamente. Estamos en 12,1% de positividad cuando la semana pasada estábamos por encima del 13,7. Lo que quiere decir que estamos ahora mismo cercanos a nuestra capacidad máxima de diagnóstico, de detección, porque se mantiene o desciende el porcentaje de positividad, mientras que nuestro nivel de PCR sigue incrementándose en las comunidades con más incidencia. Fuera de eso, creo que puede ser interesante hoy dar una visión de la situación en el resto de Europa. El resto de Europa, en principio, está reduciendo la velocidad a la que ha incrementado sus casos en las últimas semanas, pero sí que es cierto que todavía tienen incrementos superiores a los que tenemos en nuestro país. Nosotros estamos con incrementos de alrededor del 1% o incluso menores, mientras que los países similares a nosotros están con incrementos por encima de ese 1%. Francia 1,39, en Reino Unido 1,39, también Italia 2,77, Alemania 2,71. No es que sea una situación favorable para nosotros el que otros países europeos estén con notificaciones importantes. De hecho, es un problema. Tenemos que entender que esto lo solucionamos entre todos o difícilmente lo solucionaremos, pero sí que es cierto que la evolución en España, después de haber pasado unos meses previos con unas incidencias superiores al resto de Europa ahora mismo, parece que vamos con una evolución quizás algo más favorable que ellos, aunque siempre hablando con muchísima precaución. Al margen de eso, los países a nivel global con mayor incidencia siguen siendo los mismos de los que íbamos hablando ya muchos meses. Estados Unidos con 11.300.000 casos y nuevos casos diarios en el último día de 164.000. La India, 8.900.000, notificando alrededor de 40.000 casos diarios en los últimos días. Brasil, que está en el hemisferio sur y, por lo tanto, está en un periodo con menor, bueno, hemisferio sur, Ecuador, con menor, una fase con menor transmisibilidad, podemos decir, está notificando 13.000 casos diarios y tiene ya 5.876.000 casos. Y luego otros países de América Latina, Argentina, Colombia, México, pero que tienen incrementos relativamente pequeños, claramente por debajo del 1%, sabiendo que están en su primavera ya dirigiéndose hacia el verano y, por lo tanto, es muy probable que esto ayude a una reducción en la transmisión. Dicho eso, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Pues sí, buenas tardes. Pasamos al turno de preguntas. Como sabéis presencialmente, como solemos hacer en estas ruedas de prensa, hay cinco medios de comunicación en la sala. Son EFE, El País, El Confidencial, La Sexta y Televisión Española. Y, además, plantearemos, cuando ellos finalicen el turno, otras tres preguntas que nos mandan por vía telemática, otros tres medios. Comenzamos. Si podéis decir el nombre y el medio, os lo agradecemos. Sí, hola, buenas tardes. Adaya González, de la agencia EFE. Yo le quería preguntar si el grupo de expertos que acordó ayer el Consejo Interterritorial crear para diseñar un paquete de medidas de cara al puente de la Constitución y de Navidades ya ha perfilado alguna de esas recomendaciones que las darán a conocer en el próximo interterritorial. Si en el mismo interterritorial de la semana que viene se va a conocer por fin la estrategia de vacunación. Y, por último, si tiene ya datos de incidencia de la gripe. Y, en ese caso, si se puede decir ya que el uso de mascarillas ha podido influir para que tenga menos impacto este año que otros. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las recomendaciones relacionadas con la Navidad, el grupo se constituyó recientemente, están elaborando un documento. Yo creo que tendremos un borrador con información que se pueda difundir a partir de la semana que viene. En el Consejo Interterritorial de la semana que viene, en principio, la intención es presentar ya un primer borrador de ese documento. Va a tardarse todavía en tener una versión final, pero no lo puedo garantizar. Depende un poquito de cómo evolucione el trabajo de este grupo. Ahora mismo no sería prudente dar mucha información al respecto. En cuanto al documento de vacunación, sí que en principio está previsto que a principio de la semana que viene ya esté el borrador, como se había informado previamente. Si ese borrador está disponible, entiendo que se discutirá, al menos parte de él, en el Consejo Interterritorial. Pero este documento requiere la discusión en varios grupos diferentes, no únicamente en el Consejo Interterritorial. Y este borrador probablemente será modificado, parcial, mayor o menor medida, por todos esos grupos. Lo cierto es que es un documento, aparentemente, por la información que yo he recibido, muy completo. Es un documento que nos va a permitir tener una estrategia de vacunación muy correcta, pero sí que es cierto que tenemos que conseguir que todas las comunidades, todos los actores en el proceso de vacunación se empoderen del documento y del proceso de vacunación. Y eso requiere discusiones, requiere reuniones, requiere aportar al documento y ese proceso se va a iniciar en los próximos días. En cuanto a la gripe, con la gripe tenemos el mismo problema que tiene prácticamente todo el mundo. Todos los sistemas de vigilancia, aunque se mantienen, no están funcionando igual que estaban funcionando previamente, otros años. El sistema de vigilancia de la gripe en España se mantiene, pero sí que es cierto que ahora mismo, por las características de la epidemia que nos está tocando vivir, todos están afectados por los casos de coronavirus y el esfuerzo que hay que hacer para vigilar el coronavirus. Por lo tanto, sí que hay un informe de incidencia de gripe. No tengo los datos aquí ahora conmigo. Todavía estamos en las primeras semanas de la estación, por lo tanto, sí que sé que tenemos muy poquitos casos notificados, probablemente menos que las semanas equivalentes de otros años, pero no tenemos certeza si es que realmente hay una disminución en la incidencia de la gripe, que desde luego el uso de las mascarillas, la distancia, el lavado de manos, favorece el que haya esa reducción de la transmisión, pero no tenemos certeza si ese número muy bajo de casos que tenemos actualmente se debe a eso o se debe simplemente a que tenemos sistemas de notificación muy afectados por la vigilancia del coronavirus. Se va a ir mejorando, vamos a ir consiguiendo que el sistema de vigilancia vuelva a ser en breve, como ha sido todos los años anteriores, uno de los mejores de Europa, porque el sistema de vigilancia de la gripe en España ha sido muy bueno, pero es cierto que tanto el nuestro como los de otros países están muy afectados por el coronavirus y siempre queda la duda de saber si esa reducción se debe realmente al control por las medidas que se aplican al coronavirus, que también controla el virus de la gripe, o si podría deberse a un sistema un poco afectado porque nos dedicamos casi todos a trabajar con el coronavirus. Sí, hola, buenas tardes, Emilio de Benito del país. Quería preguntarle por la situación en las residencias. Parece que en esta segunda ola al principio estaban escapando del coronavirus, pero ahora estamos otra vez en un aumento. Entonces, yo no sé qué datos tienen al respecto, si la letalidad se mantiene con respecto a la primera ola o no, y si cree que es que ha habido medidas que lo hayan frenado. Posiblemente es que no tocaba y en el fondo estamos en la misma situación que antes y no hemos aprendido nada. Las residencias son grupos poblacionales que forman parte de la sociedad y en una sociedad en la que hay altos niveles de transmisión, como hemos estado teniendo hasta recientemente, tarde o temprano tenían que afectarse de alguna forma. Es cierto que las residencias están muy bien preparadas actualmente, se han mejorado mucho sus condiciones higiénico-sanitarias, es cierto que se hizo un esfuerzo enorme durante la primera ola por parte de los trabajadores de las asistencias para luchar contra el coronavirus, desgraciadamente tuvimos un impacto muy importante, y ahora sí que es verdad que a raíz del pico que tuvimos aproximadamente a principios de la semana pasada o la anterior, obviamente los datos relacionados con las residencias tarde o temprano tenían que aflorar. La entrada del virus en las residencias puede ser por varias vías, puede ser los propios residentes cuando salen y entran, pueden ser los familiares o las visitas, sean o no familiares, cuando salen y entran, pueden ser los trabajadores cuando salen y entran. Entonces, obviamente hay puntos en los que es difícil de controlar al 100% y, por lo tanto, no se puede evitar al 100% la entrada. Pero sí que es cierto que el impacto en la actualidad es mucho menor del que teníamos en el periodo previo. No tenemos los datos de letalidad asociada a residencias, pero sí que tenemos los datos de letalidad asociado a mayores de 70 y de 80 años. En el pico de la pandemia, las letalidades asociadas a los mayores de 80 años estaban en alrededor del 22-23% de los infectados, mientras que ahora mismo la letalidad en los mayores de 80 años se cifra en alrededor del 8-8,5% de los infectados. Lo que quiere decir que, sin poder especificar que esto es lo que sucede en las residencias, obviamente la letalidad en estos grupos de edad tiene que ser similar, un poquito arriba, un poquito abajo, en las residencias, 8-8,5% de los mayores de 80 años. Al margen de eso, hay sistemas de vigilancia mejores para las residencias. En muchas de ellas se hacen cribados periódicos con los cuales se detectan rápidamente los infectados, no los casos sintomáticos, sino los infectados. Y sí que, obviamente, teniendo mayor letalidad que otros grupos, porque sabemos que la letalidad en los más jóvenes es prácticamente cercana a 0, 0,5, 0,2, 0,3, obviamente el impacto es mayor que en el resto de los grupos, en las residencias también, pero muy inferior al que teníamos previamente. Sí que creo que es importante decir que en la primera ola hubo un impacto enorme en las residencias afectadas, pero que proporcionalmente el número de residencias afectadas no fue demasiado grande. No recuerdo si fue menor del 20% de las residencias que tuvieron casos de coronavirus. No me lo tomen muy literalmente porque podría equivocarme, pero no fue un número excesivo de residencias porcentualmente las que estuvieron afectadas. Ahora, eso sí, las que se afectaron se afectaron muchísimo. Ahora son aquellas que no se afectaron las que empiezan a tener posibles casos y como ven todavía queda un volumen suficiente. Pero es cierto que numéricamente son un número importante porque obviamente hemos tenido incidencias muy altas, pero lo cierto es que el impacto proporcional es mucho menor que en la primera ola. ¿Y esta diferencia de letalidad la podemos atribuir a que ahora estamos atendiendo mejor a los residentes? ¿Ya no hay los cuellos de botella que había antes para ingresar en un hospital, para entrar en una UCI? Sí, yo creo que hay varios factores. Uno, por supuesto se aprendió mucho en la primera ola. Se tienen muchísimos más recursos para trabajar en las residencias y para trabajar en los hospitales. Y todo esto ayuda a que la transmisión sea algo menor y además tenemos hospitales menos sobrecargados que en la primera ola y por lo tanto los tratamientos son siempre mucho más eficaces con hospitales menos saturados. Y eso por lo tanto tiene un impacto muy positivo en las residencias. Fuera de eso, yo creo que la concienciación, la formación y el aprendizaje, sobre todo de los profesionales que trabajan en las residencias, pero también de los profesionales sanitarios que ha permitido una gestión mucho mejor de los casos, siempre ha sido buena, pero obviamente el aprendizaje ayuda. Está permitiendo también que la gestión de estos pacientes mayores y frágiles haya sido mejor, igual que lo ha sido con otros pacientes. Hola, buenas tardes. Darío Ojeda, del Confidencial. Quería insistir en el tema de las recomendaciones para el puente de la Constitución y Navidad. ¿De qué tipo de recomendaciones estaríamos hablando? ¿Qué se puede hacer durante este mes? ¿Qué medidas se pueden adoptar que no se hayan adoptado ya? Y luego quería preguntarles, los datos de pruebas diagnósticas que publica el ministerio, hay algo que me da la atención que es el alto número de pruebas de anticuerpos que sigue haciendo Andalucía, unas 100.000 a la semana. Parece seguir una estrategia totalmente diferente al resto de comunidades. Quería preguntarles si a estas alturas de la pandemia, con los test de antígenos disponibles, sigue teniendo sentido hacer una cantidad tan elevada de pruebas de anticuerpos. Me han dicho que se lo hacen sobre todo a grupos profesionales, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesores, centros sociosanitarios… No sé qué piensa de esa estrategia. Bien, en cuanto a la Navidad y las recomendaciones, hasta que no esté el documento no puedo decir exactamente lo que va a incluir, porque hay muchos expertos, grupos, sociedades, etc., trabajando y es difícil. Pero sí que es cierto que hay una serie de aspectos muy concretos relacionados específicamente con las Navidades que se tienen que considerar. Tenemos todas las fiestas pre-Navidad de empresas, de colegios, de grupos de amigos, etc., que se tienen que regular y buscar la manera de que no tengan un impacto en la transmisión. Tenemos las reuniones familiares masivas, que tenemos que buscar formas de evitar que todo esto tenga un impacto. Tenemos todos los estudiantes que vuelven a su casa, todos los que están desplazados. Tenemos todas las personas que están en las residencias de ancianos, que en Navidad normalmente vuelven a sus domicilios, aunque sea por unos días, y que pueden exponerse a riesgos importantes. Tenemos la cabalgata de Reyes. Es algo que hay que también valorar, qué impacto puede tener y si realmente merece este año realizarla. Son todos estos aspectos los que el documento va a trabajar junto con otros más, que ahora mismo no tengo yo presentes. Y yo creo que son aspectos muy específicos de la Navidad, que no son aplicables a otros puentes, a otros periodos festivos, y que al ser tan específicos se tienen que tratar de forma específica. Como ve, no es que tengan que hacerse más medidas restrictivas generales. Son medidas muy concretas para situaciones muy concretas. En cuanto al uso de anticuerpos. El uso de anticuerpos, si se realiza correctamente, si se interpreta correctamente el resultado, no es malo. Tenemos pruebas que tienen que servir para lo que tienen que servir. Ahora, si pretendemos hacer diagnóstico con pruebas de anticuerpos que tienen poca sensibilidad y que no aclaran si es una infección activa o una infección pasada, por supuesto que nos puede generar problemas. Pero si se utilizan en ámbitos adecuados en los que se busca valorar personas que han podido pasar una infección, pues desde luego pueden ayudar. En concreto, ahora mismo nos exponemos a algo que en alguna rueda de prensa ya han comentado, y es el problema de las reinfecciones. Tenemos personas que pueden o no estar reinfectadas, pero sobre todo tenemos personas que en principio tuvieron la infección en un momento determinado y que ahora vuelven a tener sintomatología compatible. Una sintomatología compatible en una persona que ya ha tenido la enfermedad y a priori tiene inmunidad contra esta, puede implicar o puede requerir la realización de una prueba de anticuerpos para garantizar que tiene anticuerpos circulantes o que tiene una muy alta probabilidad de ser inmune y por lo tanto que esa patología que puede dar negativo en una prueba antigénica en la que detecta el virus en la sangre, que puede dar negativo, garantizar que realmente es una persona inmune y por lo tanto ese negativo puede ser válido. Todo esto, hay muchos mecanismos para utilizar correctamente las pruebas de anticuerpos. No es que las pruebas haya que desecharlas, el problema es cuando queremos utilizar pruebas para lo que no están hechas y las interpretamos incorrectamente. Es lo mismo que hemos comentado en algunas otras ocasiones con las pruebas rápidas de antígenos que no tienen una especificidad y una sensibilidad para utilizarlas o interpretarlas igualmente en puntos donde hay una alta probabilidad de infección o en puntos donde hay una baja probabilidad de infección. La interpretación del resultado es distinta. No es que esté muy mal utilizarlas en uno o en otro, es más probable equivocarse con el resultado de una situación en otra, pero si la interpretación es correcta y de manera prudente pueden ser útiles en cualquier situación, al igual que los anticuerpos. Ahora hay que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo, a quién se lo estamos haciendo y con qué objetivo. Sí, gracias. Ángeles Bravo, de Televisión Española. Quería saber un poco qué opina sobre ese estudio, uno de los últimos, el último que se ha publicado, de Estados Unidos, que dice que la inmunidad puede llegar a durar años y está basado en 185 personas. A mí me llama la atención esa cifra, me parece, me llama la atención, no sé si es poco, si es mucho, si es fiable, ¿qué le parece? Sí, bueno, yo no he conseguido acceso al estudio en sí, sí que hubo una especie de artículo de difusión amplio en una página web científico divulgativa, pero el artículo científico con los datos detallados yo no he tenido acceso a él. Pero sí que es cierto que se habla de esa posibilidad. Está basándose en el funcionamiento de la inmunidad humana y lo más probable, y ahora en esta situación lo más probable no tiene por qué ser lo que realmente pasa. El problema que tenemos es que tenemos experiencia con esta enfermedad durante ocho o nueve meses, no tenemos más tiempo de experiencia. Ahora mismo sabemos que hay personas que se infectaron al inicio de la epidemia, que desarrollaron inmunidad y que la mantienen. En general, siempre hay alguno que la pierde, siempre hay patologías que hacen que no desarrolles inmunidad, siempre hay patologías que hacen que la pierdas y siempre hay personas que no la desarrollan por algún motivo normalmente relacionado con aspectos específicos del huésped, del individuo. Pero en general son personas que mantienen inmunidad. Hasta ahora no podemos confirmar que esa inmunidad se mantenga más de los ocho o nueve meses que conocemos. Pero sí que es cierto que sabemos cómo funciona en general la inmunidad. Sabemos que además de los anticuerpos circulantes, que pueden ir desapareciendo con el tiempo, están las células inmunitarias de memoria, que son capaces de generar nuevamente anticuerpos muy rápido. Y sabemos que hay otras células que ayudan a la inmunidad contra los virus, específicamente la inmunidad celular, que llamamos. Están los linfocitos T, están los macrófagos, etc. Y sabemos que la, por así decir, memoria de todas estas células se puede mantener mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo se va a mantener para el coronavirus, pero en principio y conociendo cómo funciona el sistema inmunitario humano, sí que se podría decir que hay altas probabilidades de que la inmunidad dure tiempo largo. No me atrevería a decir si 50 años, si toda la vida o si tres años, o quizás uno. Pero sí que entendemos que de acuerdo a los conocimientos que tenemos, que tienen sobre todo los inmunólogos, de cómo funciona la inmunidad en las personas, es muy probable que esa inmunidad dure tiempos más largos de los que hasta ahora podemos garantizar, que son el tiempo de vigencia o de conocimiento de este virus, ocho o nueve meses. ¿Puedo anunciar a su plan si se sabe qué tipo de medidas se harán conjuntamente? Estarán, figurarán en el documento que estará disponible para discutirlo probablemente en el Consejo Interterritorial del miércoles que viene, si no me equivoco. No, no puedo avanzarle mucho más. Sí que lo que puedo decir es que estas navidades, que pueden ser unas navidades en las que todos nos lo pasemos muy bien, pero desde luego no sean unas navidades como las normales, como las de otros años. Tendrán que ser diferentes. Ser diferentes no implica necesariamente que sean peores, pero tenemos que entender que tendrán que ser diferentes y lo tendremos que entender todos. Gracias. Pues pasamos al turno de preguntas que nos han enviado los otros tres medios que comentábamos. Comenzamos con News. Es Irene Fernández Novo. Nos comenta. En un documento sobre el COVID-19 del propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que usted dirige, publicado el pasado día 12, se dice claramente que la transmisión por aerosoles debe considerarse una vía de transmisión adicional a las ya reconocidas y se advierte del aumento del riesgo en lugares cerrados. ¿Supone esto que Sanidad ya admite la importancia del contagio por aerosoles? ¿Estudian nuevas medidas de prevención para interiores como la hostelería o el transporte público, por ejemplo? Bueno, yo creo que esto no es una cuestión de admitir o no admitir, es una cuestión de que es o no es. Desde el inicio de la epidemia se ha insistido en múltiples ocasiones que esta enfermedad se transmite fundamentalmente de una manera y sabemos que se transmite también por aerosoles. El problema es entender lo que quiere decir la palabra aerosoles y diferentes colectivos profesionales clasifican los aerosoles de diferente manera según el tamaño de las partículas que pueden estar en el aire. Lo que sí que sabemos ahora, o sabemos o hay mucho más consenso, en que las partículas inhalables pueden mantenerse en el aire siendo algo más gruesas de lo que en algunos inhalables e infectadas o infectivas. Si pueden mantenerse el aire a una distancia un poco mayor o durante un poco más tiempo de lo que en algunos momentos se ha llegado a decir cuando se hablaba de la transmisión por gotas o por fomites. Pero la transmisión por aerosoles no es necesario reconocerla, es necesario probarla y se ha probado ya desde casi el principio de la epidemia, al principio con poca solidez, cada vez de forma más sólida. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que asegurarnos de mantener las distancias. Si son dos metros, mejor que si es uno y medio. Si son dos y medio, mejor que si son dos. Tenemos que garantizar un buen uso de las mascarillas. Estas nuevas informaciones que tenemos, lo que sí que nos incitan es a entender que las mascarillas se deben utilizar siempre bien. También no vale tener la mascarilla por debajo de la nariz, no vale tener la mascarilla en malas condiciones, no vale tener una mascarilla que flota alrededor de tu cara y que no se ajusta correctamente a la nariz y a la boca. Es decir, simplemente mantener las mismas medidas que se llevan manteniendo, que se llevan proponiendo, pero bien aplicadas. Sabemos que es importante la ventilación, de la cual llevamos hablando también desde el principio de la epidemia. De hecho, creo recordar, lo hemos dicho ya en múltiples ocasiones, no en los últimos meses, desde marzo y abril, incluso febrero, que la ventilación, la buena ventilación es probablemente una de las pocas medidas no farmacológicas que sí que tenían antes de esta epidemia demostrada su eficacia para el control de las infecciones transmitidas por la respiración o los virus respiratorios que llamamos invernales, la gripe en concreto. Es una de las pocas en las que sí que había una cierta evidencia, siempre es evidencia no excesivamente sólida, pero suficientemente sólida para garantizar que la ventilación era importante. Ahora tenemos aún más evidencia de que esa ventilación es importante. Y además lo importante es sobre todo la ventilación natural, que establezca corrientes de aire. Hay que evitar los aires reciclados, que lo único que hacen es marear y dar vueltas al mismo aire que puede estar o no infectado. Todo eso es importante y es importante mantenerlo. Sí que es cierto que cada vez, y creo que lo han ido comprobando con las medidas que se han ido proponiendo en las comunidades autónomas, algunas propiciadas por declaraciones de actuaciones conjuntas del Consejo Interterritorial, otras directamente promovidas por las comunidades autónomas, que cada vez ha ido quedando más claro que los espacios cerrados son lugares de riesgo. Es verdad que se puede reducir el riesgo en los lugares cerrados con muy buena ventilación, si es posible natural, o con buenos sistemas de ventilación que garanticen un intercambio de aire adecuado con el exterior. Todo esto puede ayudar. Cuando no se pueden conseguir estos mecanismos de ventilación, bueno, hay otros mecanismos que de alguna manera pueden ayudar hasta cierto punto, que no son los ideales, pero que pueden reducir de alguna forma los riesgos. Uso de filtros, de mayor o menor nivel de filtración, uso de ambientadores o acondicionadores de aire, no sé muy bien exactamente cómo se llaman, que también utilizan este tipo de filtros, pueden ayudar, pero lo cierto es que lo ideal es reducir las actividades en el interior, garantizar la buena ventilación y sobre todo mantener las medidas básicas, uso correcto de mascarillas, distancia y además añadir, como siempre, el lavado de manos y otras medidas que llevamos mucho tiempo trabajando con ellas. La siguiente pregunta es de Antonio Delgado, del Datadista. ¿Cuándo tienen previsto publicar en formato accesible y reutilizable la serie histórica corregida de hospitalizados y UCI que se anunció el pasado 4 de noviembre? Me acaban de poner un mensaje en el teléfono que dice ya está publicado y ese ya está publicado implica que los datos ya están disponibles en la red. Espero que sean útiles. Si encuentran algún error o algún aspecto de lo que está publicado, no se entiende correctamente, que nos lo comuniquen para poder mejorarlo. Muchas gracias. Y finalmente la pregunta de Belén Remacha, del diario Punto Es. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a anunciar la intención de implantar una cartilla inmunitaria para personas con anticuerpos. ¿Qué opina de este tipo de medidas? ¿Pueden tener alguna utilidad? Todavía no conocemos del todo el funcionamiento ni la duración de los anticuerpos, pero sí sabemos algo más que hace algunos meses. ¿Es posible decir que alguien tiene inmunidad? ¿Tendría sentido relajar algunas medidas para las personas que ya han pasado la COVID? Bueno, como ven, esta pregunta, en parte ya la ha respondido Fernando, pero le damos la palabra, si quiere. Bueno, yo no sé lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. No lo he leído, por lo tanto, difícilmente puedo opinar al respecto. Sí que podemos hablar de la inmunidad, que como hemos hablado hace un ratito, y de las medidas. Lo que sí que es importante es entender que las medidas poblacionales difícilmente se pueden individualizar. Las medidas individuales, que afectan a una sola persona, sí que se pueden individualizar, pero las medidas poblacionales no. Por lo tanto, yo entiendo que la utilización de este tipo de cartillas hay que pensársela muy bien y tener muy claro lo que se va a hacer. Ya les digo, yo no sé lo que propone exactamente la Comunidad de Madrid, por lo tanto, difícilmente puedo opinar más allá de lo que acabo de comentar. Pues muchas gracias a los periodistas que habéis participado y al doctor Fernando Simón por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.